El juicio, el juicio de los expresidentes en la boleta, así es, en la boleta. Esto es lo que escribí para este martes 25 de agosto. Desde los primeros días de su gobierno, el presidente López Obrador sostuvo que él no era partidario de juzgar a sus antecesores por todo lo que podía provocar. Y dijo, es mejor ver para adelante. Luego le subió un peldaño, una rayita. Al hablar de la posibilidad de que vía esa consulta, el pueblo, bueno, claro, decidiera si juzgaban o no a los expresidentes. En lo que reiteró, no estar de acuerdo, es decir, en el juicio, no en la consulta. Después sostuvo el presidente que si el pueblo decidía ir a esa consulta, él en desacuerdo cedería a la decisión popular. El pueblo manda, dijo. Y ayer declaró que ha considerado que él mismo, el presidente López Obrador, podía solicitar la consulta popular para procesar o no a los expresidentes al Congreso, como dice la ley, aunque llegado el momento, votaría en contra de la consulta. Pero ya estaría en marcha la consulta. De este modo, ha ido escalando el presidente el proceso. Él que sabe, como nadie, como ninguno, manejar los tiempos. Esta sería la que el presidente solicitara al Congreso la consulta popular. La vía más expedita. ¿Por qué? Porque evitaría reunir y documentar las firmas del 2% de los ciudadanos inscritos al padrón. Estamos hablando de poco más de 3.5 millones de ciudadanos. De firmas, además, acreditadas con tarjeta de lector. La ley apunta que esa petición de consulta popular del presidente al Congreso la puede presentar a partir del 1 de septiembre del segundo año de gobierno. La próxima vez lo podrá presentar a partir, porque habla, tiene como referente las elecciones federales. La próxima vez que el presidente pueda presentar, y por una única vez y un solo tema, la solicitud de una consulta popular, será en septiembre de 2023, antes del proceso federal de 2024. Pues bien, el presidente, de acuerdo a la ley, lo puede presentar ahora, del 1 de septiembre, que es su segundo año de gobierno, y en la víspera de las elecciones federales del año que viene, hasta el 15 de septiembre. La ley dice, del 1 al 15 de septiembre del año previo al que se realice la jornada electoral federal. Es decir, el presidente tiene dos semanas para presentar al Congreso la solicitud de una consulta popular con todo y pregunta al Congreso a partir del próximo día 1. Termina la ventana de oportunidad el 15 de septiembre. De ser así, de hacerlo así, el Congreso dará cuenta, dará cuenta el Congreso con el texto de la pregunta a hacerse en la consulta. El Congreso lo mandará a la Corte para que la Corte resuelva su constitucionalidad, si es un caso de trascendencia nacional, como dice la ley. Revisar también que no sea tendenciosa la pregunta, ni contenga juicios de valor, y que esa pregunta produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo, o sea, sí o no. Pero lo importante, de ser aprobada por la Corte, se enviará al Congreso y la consulta se hará en la próxima elección federal, el domingo 6 de junio del año que viene. Así, él, el presidente, estará en la boleta, que es donde veo su estrategia. El mismo día de las mayores elecciones del país, preguntar a promoción suya si deben procesar a los expresidentes que incluya en su lista. Y en ese mismo sentido, votarán los suyos por sus candidatos. Esto es estrategia electoral pura. Nada más, pero nada menos.